Bienvenidos a la sala de Benny, es un placer tener aquí a Elisani, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que estás pasando? Bien feliz, bien contenta, gracias por la oportunidad, por primera vez. Sí, en la sala, ni un post que había ido, que no teníamos mucha relación, una vez me había tirado un resto tuyo, un relacionista, para aquel tiempo, fue hace tiempo, pero quedaba en nada, no sé. Este era el momento, este era el momento, vienes a promocionar, es lo importante, el Coca-Cola Musijor, ¿dónde nace esto de hacer un Coca-Cola? Esta responsabilidad tan grande. Así mismo es, mira, estaba puesto, era uno de los numeritos que tenía en esa lista de cumplir como sueño, en la lista de artistas. Anteriormente, mi primer concierto fue en el centro de Bellas Artes, en Santurce, en una sala tan prestigiosa como esa. Ya luego, después que esto del Coca-Cola Musijor es algo nuevo, yo siempre, yo creo mucho, mucho, mucho en las etapas, ¿sabes? Yo soy una persona que como que me gusta ir poco a poco, aunque sé tarde, pero poco a poco, disfrutarme el proceso, muy consciente de que de aquí tengo que pasar acá y luego no saltar escalones. Y nada, yo dije que después de un centro de Bellas Artes, lo próximo era un Coca-Cola y estoy completamente bendecida, feliz, porque se me dio, qué gran responsabilidad, sí, no te lo voy a negar, estoy nerviosa, pero me siento muy preparada, me siento muy feliz porque el apoyo ha sido incondicional. No tan solo de mi familia, de ese Dios que me acompaña y me tiene aquí, llena de salud, no tan solo de mi equipo y todos los relacionistas públicos, ¿verdad? Y los medios, sino de ese público tan orgánico que tengo desde el día uno. Sí, sí, eso es una de las cosas más poderosas que tú tienes, es tu público orgánico, hasta en Estados Unidos tuve que hacer show, siempre se llena. Así es. Saquen músico o no saquen música, que eso es una bendición. Así mismo es, siempre estoy por allá haciendo show, me voy de gira y tocaba Puerto Rico, ya tocaba Puerto Rico, siempre he amado los baños de pueblo, siempre estoy en los festivales patronales porque me encanta esa cercanía con el pueblo, con mi gente. Eso es una de las cosas que pienso que un artista, mano, no debería de perder. ¿Y cuál sería el concepto más o menos del show que tienes en mente? Pues mira, es esa, yo prácticamente quiero llevarlos a aquel momento en el que la primera vez que prendí una cámara y me grabé en vivo en Facebook, Hola, mi nombre es Elisani, quiero, nada, se me ocurrió esta canción y no sé, tirándome así a la, a la, a la, al garete, como decimos nosotros, arriesgándome a que quizás me cogieran esa letra. Pero era tanto y tanto y tanto y tantas las ganas de que escucharan lo que yo estaba creando que de verdad que ni, ni importaba en ese momento. Y quiero llevar a ese público a, a ese momento tan especial de mi principio, sacar la guitarra en ese concierto, que me escuchen acústico, que me escuchen cantando reggaetón, que me escuchen cantando balada, eh, que realmente vivan y sean parte y se lleven esa experiencia de lo que es una persona completamente versátil, eh, llena de talento por dar, que dar, y, y que vean lo camaleónica que soy, que lo escuchen. ¿Qué edad, qué edad tú tienes ahora mismo? 27 añitos. Ya, lo 27. Una baby, una baby. Y estás preparada, te sientes, sabes, te oyes bien preparada y bien segura de ti misma, que eso es duro y me imagino que ese concierto va a ser, con todos los artistas que van a estar, los invitados. Voy a estar cantando con la India, la India va a estar conmigo. ¿Qué es? No te lo puedes perder, tienes que estar allí porque es que te digo que la experiencia que, que se va a vivir ahí. La India, hay que estar, hay que tener el cojones para que pase con la India. Va a estar conmigo la India, me va a estar acompañando a Isaac, que tenemos un tema, eh, eh, en común, eh, se titula Parte BT, parte, es un tema que fue parte de mi álbum, eh, La Dulce y Ruda Melodía. Me va a estar acompañando Raquín y Ken White, van a estar conmigo. Ñengo, Ñengo, voy a vivir el tema contigo. Ñengo tiene sus cositas, tiene sus compromisos, ni hace mucho estuve con él, me dio la oportunidad de cantar en Chile con él en su primer concierto en el Movistar Arena. Qué duro. Y, bueno, tiene sus compromisos y eso hay que respetarlo, hay que respetarlo. Y en ese momento, pues, pude decirle que sí, eh, pero ya llegará su momento de que cantemos nuestro primer tema sin sentimiento, que ya está en las plataformas digitales. Duro. Y, y, ¿cómo se siente el apoyo allá en Chile, en la Vibra? Increíble, increíble. De verdad que te sientes valorado, te respetan lo que es el arte, mano, la música. Es algo increíble. Muchos soñadores también por allá. Muchos, tú sabes que muchos artistas murieron sin saber lo que es un apoyo de Chile, ¿sabes? De ir allá y sentir ese calor. Definitivo, definitivo. Y qué, y qué pena, ¿verdad? Que nadie es profeta en su propio, en su propio territorio, en su propia tierra. Qué, qué pena que se tenga que pensar que uno tiene que salir de su isla para ser escuchado o que le den una oportunidad o que haya unión. Eh, la realidad es que podría ser muy diferente. ¿Cuál es tu segunda que tú piensas, sabes, que tú consideras que es tu segunda casa en apoyo, en apoyo a eso? Fuera de Puerto Rico. Estados Unidos, y espero que el tercero sea Chile, Colombia, Perú. He tenido la oportunidad de estar por allá y de verdad que el calorcito es increíble. Tú sabes que es bien diferente, sabes, bien difícil que alguien diga, sabes, va a decir Chile, Colombia, Argentina, pero decir Estados Unidos como que es mi segunda casa y es la verdad que está claro. La realidad, hay muchos boricuas por allá y de verdad, gracias a esos boricuas, gracias a esos boricuas, pues me conocen los que son americanos. Estamos de allá y he ido, viajará un día allá para acá, para el concierto. Sí, tengo muchas personas que se dieron cita, que se darán cita para el 5 de agosto. Yo estoy, mira, ay, bien contenta. Viendo esto de las relaciones que existen ahora en el género, que siempre terminan en polémica, en morbos, cuando empiezan, cuando terminan. ¿Tú te enjevarías por fortalecer tu relación? ¿Yo me, qué? ¿Enjevarías, sabes, estarías con alguien del género? No, no es mi plan, la realidad. En estos momentos, o sea, yo hablar de lo amoroso en mi, verdad, no es algo que traigo porque no es lo que quiero vender. No está puesto, no sé, es que no es mi negocio. Yo no quiero que nadie quiera tener una relación como la mía, ¿sabes? Uno llora, uno sufre, uno viene al mundo a hacer todos los papeles y, pues, muchas veces te caes. A veces uno puede tener esa dicha de sacudirse y seguir a otras personas, lamentablemente, se caen y se parten las piernas y no hay break. Yo, realmente, mi negocio es musical, sí, definitivo. Y otra, tengo que decirlo, no, porque realmente no estoy pendiente a eso. Tengo demasiado trabajo, enfoque, es mi pasión, estoy trabajando en algo que amo. No me siento ni siquiera ni trabajando porque qué dicha de yo poder tener ese trabajo que amo. Y el apoyo en las redes, tú sabes que una vez todavía has tenido una controversia con Molucco, que sé yo, que tú se sentías como que, ha hecho, estoy aquí, muñeca, no me hablan, no me mencionan. El apoyo en las redes, ¿cómo ha sido? ¿Ha crecido? ¿Estás igual? Todo tiene su momento, todo tiene su crecimiento, eso es parte de crecer. Sí, lo entendiste al final. Sí, lo entendí perfectamente, todos pasamos por eso, todos pasamos por eso y, gracias a Dios, mira, estamos de verdad que llenos de muchas bendiciones, la semilla ha florecido. Y nada, mira para allá, Coca-Cola, mi primer concierto masivo, mi primer concierto masivo. Sin apoyo, sin jumpeo, sin nada. Creyendo en mí, mi equipo creyendo en mí, yo creyendo completamente en mí y esas personas que creen en mí. Qué duro, qué duro. ¿Qué le faltaría a Elisani por hacer? Después de hacer todo esto, después del Coca-Cola, ¿qué sería la otra etapa? ¿Un disco? Pues mira, estamos trabajando en eso, Heroes Music, que es mi casa disquera. Nos alianzamos con Warner ya, estamos sacando mensualmente temas. El primero fue Encerra en Casa, el segundo fue Sin Sentimiento junto con Ñengo. El último que salió, que fue Los Otros Días, Bien Perro. Todas estas tres canciones están disponibles en todas las plataformas digitales con su video, que la pueden hacer su favorita, la puedes hacer tu favorita. Este, hermano, seguir haciendo música, seguir cantando, seguir viajando a todos esos países para que me sigan conociendo, seguir apoyando artistas que, lo llamo el artista porque es que si tienes el talento, sabes, si te veo en las redes y de verdad que me provocas emociones, me provocas sentimientos, para mí eres un artista, o sea, y apoyando pues a esos mismos que están en crecimiento, en ese proceso de desarrollo, me encantaría en algún momento poder tener mi propia casa disquera y así dar la oportunidad porque hay mucho talento que no es escuchado o que quizás es ignorado o no es reconocido porque es que esto se ha ido por otro lado. Sí, por el morbo, por el otro lado. Pero hablando también de tiraera, tú sabes que es transversal y tú has estado en TOA, en lo de Dinamarca, en la controversia de Dinamarca, ¿cuándo vamos a ver Elisani tirando barras? No, eso está ahí porque fue algo que experimenté, no sabía que lo podía hacer, y funcionó. No sabía que lo podía hacer, pero sí, pienso tener también esa línea porque tengo que ser. Fuiste una mini residente, salí, zumbaste eso y zumbaron como cuatro. Para que tú veas, pues, para que tú veas, a veces hay que picar adelante, pero sí, no pienso estar en polémica, no pienso estar, ¿sabes? ¿Qué se pueden hacer? Deje en cuando, si te tienes que desahogar, vas a asustar. No me hagan ponerme la máscara. No, no, pero mira, yo no pienso encajonarme en un solo género, pienso que sería muy injusta con el talento que tengo. Yo quiero estar en TOA. He tenido la oportunidad de cantar con Enclave, tengo un tema con Enclave, me enamoré como nunca. Ahora mismo, mira, voy a tener la oportunidad de cantar con la India. O sea, yo tengo mi plan de no simplemente que esto no se quede como una oportunidad de haber compartido una tarima. Yo también quiero tener mi tema con ella porque para mí es que es algo, es música, o sea, es música. Y para mí es un sueño. Tengo mi merengue con Manny Manuel, dos corazones y una cama, ¿sabes? Quiero estar en TOA. Quiero estar en TOA y próximamente espero, con Dios por delante, tener mi bachata con Romeo, mi otra salsa con Mark y grabar con todas esas féminas. Tú eres bien versátil, ¿tú haces algún deporte? Me encanta el voleibol. Sí, ¿le metía? Me encanta muchísimo. Le metía, estaba en una escuela especializada en artes y deporte y jugaba a voleibol. Bueno, si no es versátil, tenía que jugar algo. Un poquitito ahí, un poquitito ahí. ¿Pero tú acomodabas o querías? Daba peluche. Daba peluche, daba peluche. ¿Una canción que estés quemando ahora mismo, sea tuya o sea de otra artista? Escuchen mucho. Las mías. Bien perro y obviamente escuchando a Ion Mico, a Karol G, a Becky G, a todas, a la misma toquicha. Me encantan todas, todas, todas. Porque todas tienen su esquinita, todas tienen, o sea, el pastel da para todas. El pastel da para todas. Qué diferencia, el tiempo de Vivi Queen, que era ella sola. Qué difícil tuvo que ser para ella. Uy. Pero como eso, por eso ella es tan fuerte, porque, mire, ¿qué pasó? Literal. Mira, aquí soy uno más, soy un macho, ¿y qué pasó? Así mismo es, tuvo que vérselas ahí. Pero qué bonito que dejó la puerta abierta. Y todos esos colores que hay ahora. Sirvió de inspiración. Y faltan. Y todas las que faltan. Y lo bueno de las mujeres es que toallitas tienen lo que tú dices, un color nadie se parece a ninguno. Sí, que es en su identidad propia. En su identidad propia. Eso es durísimo. Activo, este, y lo de la controversia del lugar, no sé si lo viste, ¿están bajos de algún tema? ¿Están bajados? No. ¿Nunca? No. No has tenido ese revolu, porque todo el mundo es bajos de un tema. No. De que vaya a salir y... Pero yo pienso que todas esas cositas, no sé, tienen su pro, como que tienen su controversia y de ahí le sacan algo, no sé, como que no tengo esa experiencia así. Nunca me han bajado un tema, pero espero que se resuelva. Porque nadie merece que le bajen un tema. De hecho, si no, me han bajado como de 10. Ah. Y ya, al principio uno se molesta, pero tú dices, ah, ya que es. Ese es parte, el que quiera sacarla, porque la saque. Si no, si como queda, si tú saliste en el original, porque te vas a molestar, porque no saliste en el remix. Pero que se resuelva. Son revoluces y controversias. Y entonces tú eres de la línea, ¿verdad? Que hay dos tipos de artistas ahora mismo. Están los de morbo y controversia y los naturales. Al natural se le hace más difícil. Pues sí, en estos tiempos sí. En estos tiempos sí. Ahora mismo el entretenimiento no es solamente, ¿sabes? Ya casi no es música y talento, ¿sabes? Es que es una realidad. Ahora es, dime quién es tu novio, dime si te pegaron los cuernos, dime, ¿sabes? Qué pena que eso es lo que... Tú entras a Instagram y en vez de ver personas cantando o logros, o guau, se aproxima a su álbum, o guau, esto, no, son morbo y morbo. Tú sabes que cuando tú le metías así en las redes, y es verdad, antes el Instagram, cuando empezó, empezó con música. El mundo subiendo. Es verdad, es que es una red social a la cual llegas, o sea, ya la cosa no es como antes. Qué bueno que existen las redes sociales, así el mundo puede conocerte más rápido. Le llegas a los países, le llegas a todos esos, a la masa, literal. Pero esto se ha desviado por otro lado y solamente hay que hacer la diferencia. Yo creo que, pues, si tú apuntas un granito, entiendo que poco a poco se puede quizás salvar. Y tú lo has hecho y has cabalgado, te han puesto el pie, te has levantado, has tenido mil de todo, yo he agradecido, estoy muy agradecida de todas esas cositas. Pienso que nos tienen que pasar para lo que te dije, sacudirse, seguir, evolucionar, tanto como persona, profesional, es parte, es parte de, ¿verdad?, de mi carrera, de la persona que soy hoy. Qué duro, ya tú sabes, 5 de agosto tienen que ir al Coca-Cola Music Hall, el Isami, va a poder eso allí, puede ser batida al veguetón, balada, salsa, merengue. Sí, de todo, de todo, de todo. Un poco de todo. Un artista versátil. Ya no le encajones como Urbana, es un artista versátil. Latina. Diferente. ¿A latina? Artista latina. Un placer. El Isami, la sala de Beni, no va a ser tú. Uy. Bienvenidos a la sala de Beni, esta vez estamos con Kobe y la máscara, dime eso. Compadre. El compi, dime qué hay. Activo, gracias por invitarme, por fin, a la sala. Activo. Yo estaba en todos los programas, ¿verdad? Versus, estoy invisto en Versus. Tío, si una vez nada más tú, no, tú, ¿cómo es que invisto? No, sí, porque me era... Compútica. Pero yo no quería perder el compútica y me lo echaste. Este, se fue eliminado. Y Dampa, que por ahí está la host, le gané en baloncesto, en boceo y que era el otro. Ah, y en las preguntas. Capitán, ¿tú te los pones con Capitán? Sí. He hecho cuerpos. Ahora voy a aguantar unos pocos. ¿Te los pones? Seguro. ¿El Versus? Seguro. ¿Dónde está Capitán? Trailo. HCKB, ese Versus va a estar cabrón. ¿Y con Puyi? Con Puyi. Ya yo peleé con Puyi. ¿En dónde? ¿Quién? ¿Qué pasó esa pelea? Le gané en el show de los niños autistas. Que los felicito a J.C.J. por llevar esa iniciativa de llevar el show de la lucha libre al pueblo de Caguas para los niños con autismo. Y si se acabó, nos dimos la mano y todo. Aunque yo no confío en Puyi, Puyi es un oportunista. Luego de ser a la MIW por un tiempo indefinido, ¿qué está haciendo Gobi la máscara ahora mismo? Me frustré. Me frustré. Te voy a decir, claro, me frustré. Este, porque al brincar, tú sabes que nosotros somos un corillo diferente, J.C.A., para la industria. Éramos como unos payasos. No nos querían. Me trancaron puertas. Y lo que hice fue que me frustré. Me dediqué a estar con mi hija, con mi pareja. Sí, me quedé en nada. Y recibí una llamada de, tú sabes quién es, Linz. ¿Te acuerdas? Nichi Linz. Sí. Wilfred Olin Rivera. Y, macho, papi, estuvo una semana detrás de mí. Y, macho, macho, por favor, yo veo algo en ti, que si es, tú ven para CWA. Y yo, que no, que no, que no. Porque tú sabes que siempre venían para acá, cogían la pauta, esto y lo otro. Y se iban y nos dejaban a nosotros arrollados. Y yo, como que, pues, ya, pues, me retiré. Este, dejé de meterme de los live, papi. Estaba frustrado, estaba frustrado. Hasta que vino este Wilfred, me convenció. Y, y hoy en día estoy en CWA. Estoy 6-0. Estoy invisto. ¿Estás invisto? Estoy invisto. Este, Kobe tiene micrófono, Tolandis. Ese, yo creo que es tu mayor virtud, ¿verdad? Sí. Eso lo desarrollé en los live. Tú sabes que los live, eso es, es un bullying cabrón y, y, y el gallinero. Entonces, cuando tú, sabes que a nosotros nos apasiona la lucha libre. Y cuando tú, entonces, tú mezclas los live, que eso es improvisado. Cuando guerríamos contra chente, que tú sabes que, en verdad, sea lo que sea, chente improvisando es duro. Nosotros, guerreando con chente. Más los live, pues, esa fue mi escuela. Y, o sea, hay que hacerlo en la lucha libre. Lo único que no habla es malo. Es más fácil. Y, pues, me desarrollé bien el micrófono. Yo no puedo dejar de hablar malo, no sé por qué. Sí. No, yo tampoco, pero, acho, baby, es que el público, cuando es bien adulto, los niños. A mí, yo hablaba mucho malo y a mí me cambió el chip. Un papa con dos niños en Lares. Cuando yo fui para Lares, que yo nunca, ni en una excursión de escuela. Yo, papi, yo no sé, tú sabes, cabrón. Yo salía de aquí del canto mío. Y cuando fui para Lares, vino un papa y me dijo, ah, tú puedes tirarte una foto con mis hijos. Y yo le dije que sí. Y tenían, por lo que, diez años y el otro nueve. Y él me dijo, acho, ellos te consumen. Pero, brother, tú, lo que pasa es que tú hablas mucho malo. Y el nene un día repitió un puñeta. Y entonces, pues, yo dije, eh, diárate. Pues, entonces, pues, ya no me están viendo más los adultos, me están viendo los niños. Entonces, como usó máscara. ¿Sabes? Que cuando ven a Rey Misterio, los niños se vuelven locos. Es como un superhéroe. Un luchador puna máscara, un superhéroe. Pues, ahí, pues, yo dije, diárate. Pues, tengo que cambiar. ¿Y cómo ha sido la bienvenida que te han dado los luchadores de allá, de las empresas? Porque dicen, ah, pero este es influencer, la base que es luchador. No, no me haces estar ni el público. El público luchístico no nos quieren, cabrón, a nosotros. Acuérdate que nosotros venimos con un fanbase. Para que un luchador tener un fanbase, papi, tienen que ganarle a Triple H y al otro ya a Randy Orton. Y aquí no tienen eso. Entonces, al ver que uno brinca con ese fanbase, pues, nos ven raros. Nos ven un par de gente como Nietzsche, que me ha aconsejado el cuervo, que, ¿me entiendes? Duro, gente dura, que me han dicho, mira, mete mano, no te quite. Pero en el camerino es como todo eso. Pero, este, hay celos, hay celos, hay, ajá, pero ¿por qué este está aquí? ¿Por qué este está allá? Pero hasta ahora, yo puedo decir que un 50 y un 50. Vamos a hablar mierda, un 50 y un 50. Este, ¿cuánto le das a Gallo en la lucha con Chiquistán? Esa lucha con Chiquistán y Gallo, ¿qué a todo le da? Le doy un, un, le doy un 100 en, en el marketing. O sea, se vendieron, si el marketing ha hecho, se vendieron cabrón, empezó todo aquí, empezó todo aquí, empezó las riñas aquí, se vendieron bien, Chiquistán. No tenía ni Instagram, cabrón, y esto aquí lo hicieron que cogiera números. Ahí le doy un 100 porque vendieron la, esto bien, pero papi, luchísticamente hablando, fue una parte de respeto para mí, fue. No, pero está la leyenda Chiquistán, no se puede decir que respeto es. No, bueno, está hecho difícil, cabrón, es como que puede ser leyenda, pero había formas de tú llevar la lucha y no sé. Para mí, para mí, él iba como que bien hasta lo del batazo eso, ha hecho ahí como que jodió la credibilidad y, ¿sabes? Que lo cogió Cobo, Santa Rosa, todo el mundo, le hizo canto, ¿sabes? Que salió en la coma y es papi, tu reputación va para el piso. Sí, sí, sí. Pero para mí que Gallo... Pero hijo, el que no le metió a Gallo, si Gallo es un bocón. Son los que la gente quiere, por lo menos un batazo de verdad, para que... Sí, sí, tocado, uno siente, cuando uno da sillazos... Tú has cogido parles de sillazos, ¿verdad? Seguro, en MIW1, ¿te acuerdas, Manuel? Acabamos contra la mesa, que nos rompimos, hicimos un revolú. ¿Trompiste tú una lasto? La lasto, me metí en el gasto de la guagua esa. Ahí sí nos dimos, en MIW1 no había fantasmeo, era Mr. B rompió sillas, ahí tenías que pelear. Pero pues, acuérdate que cuando usan este chamaquito, la compañía, que sin embargo, mira cómo es la vida. ¿Te acuerdas? Que nosotros estábamos en esa vuelta, nos trancan la puerta a nosotros, que yo sí estaba practicando, yo sí estaba puesto para eso. Nos trancan la puerta, que nosotros fuimos los primeros en esa vuelta, yo salí en WWE dos veces con los computis. Pues está bien, le respetamos la opinión. Pues llegó Gallo, pues le abrieron la puerta a él, pues toma, coge la porquería. O sea que para ti, tú vienes la visión, contigo fue que empezaron a ver la visión de los influencers. Sí, y contigo, porque yo me acuerdo que yo salí de mi trabajo y tú me dijiste, mérate papi, ponte a practicar que vas a luchar. Y fue que, porque acuérdate, nosotros siempre fuimos fanáticos, pero treparme un rin, cabrón. ¿Y cómo te estás desenvolviendo? Tú vas al gimnasio. Súper, súper. Si tuve que comer como un demente, pechar librita, porque ahí te ven flaco, papi, y te dejan un centavo ahí, ¿me entiendes? No te usan. No, y para sacar la licencia tienes que tener un cierto peso, para sacar la licencia. Si tú vas a sacar la licencia, digo, eso yo leí en los papeles, para que sepan que yo no compré ninguna licencia, ni ningún carao, yo la saqué como es. Y cuando tú lees los papeles, la licencia dice que tienes que pasar de cierto peso en adelante. Si tú vas con 140 o 150 libras, papi, tienes que dejar el Chef Boyardee y ponerte a comer, a echar el cuerpo. El mejor luchador de WCW, de WWC, ahora mismo. Tú sabes, yo sale, estoy en homenaje a él, a Delfini. No, no, pero ahora mismo, en la actualidad. En la actualidad, para mí es él, pero como ya él es old school, él es el legend y no está como que activo, activo, activo. Me gusta mucho La Revolución, ahí está mi maestro, Julio Jiménez. Este chamaco, el villano este que anda con gallos, que también canta. Saban. Saban, Saban en verdad. De La Igua. Este, ya te la llevo hasta dura. Nietzsche, Nietzsche, Nietzsche es mi hermano, el campeón mundial de La Igua, por fin. ¿De WWE? Este, está retirado, era Triple H, pero... ¿Que Nietzsche es campeón de qué? Campeón mundial de La Igua ganó. Se lo dieron, papi. Nietzsche, campeón mundial. Y estuvo en M.I.W. ¿Nietzsche? Estuvo en M.I.W. Oye, cogieron energía y power, uno. Papi, tú sabes que él estaba en pareja, vacilando con la rabia, y hoy en día es campeón mundial de La Igua. Wow. De WWE. Diantre. Está Roman Reigns, me encanta. Roman Reigns, es que Roman Reigns lo han puesto, papi. Es un luchador que, por ser primo de La Roca, y por tener familia, o sea, vamos a las todos los otros, le han metido el pie, lo han abuchado, pero papi ya... Porque, papi, que lo querían forzar a cojón, le ganaron del Taker, porque fue uno que también querían ganar del Taker, de la racha. Yo creo que desde ahí, ¿verdad? No, vine antes, que lo quieren poner de archivo. Son tres talentos increíbles los tres, pero él era el líder. Ya te vine con el subconsciente, no es de ahora, ya lo vinieron preparando, ahora partió el récord del más campeón, más días campeón, casi tres años. Y todavía sigue siendo campeón. Ya lo sí, tres años. Dos mil campeón, mil días. Papi, ¿qué es esto? ¿Hol Hogan para el tiempo? Sí, yo creo que él le rompió el récord a Pedro Morales, ¿verdad? Sí, le rompió, rompió todos los récords. Y, pues, como el mal, este, y de AEW? No la consumo. Yo te veo un loco. No la estoy viendo mucho. Como tú, como tú, del luchador, y no consumes la mano. La veo, ah, bueno, sí. O sea, no la veo mucho, mucho, pero cuando la veo de pica, me gusta este personaje, los hermanos. ¿Los Jumbo? No, este, los de la máscara, los mexicanos. Penta y Rey Phoenix. Esos me gustan. Lucha Brother. Lucha Brother. Hacho, papi, el gimme. O sea, Penta es... Hacho, Baje, doble, lo que pasa con ustedes, papi, vamos a ponerte, si tú vas a ser, vamos a suponer. Un luchador. Y tú estás empezando, papi, tú te tienes que nutrir. No solamente Puerto Rico, papi, todas las empresas, desde New Japan. New Japan es dura. ¿Ah? New Japan es dura. 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 Durísima. Este, AMA, AEW, WWE, TNA, un poco. No nos gusta mucho. Este, nutrirte de todas esas empresas. ¿Me entiendes? De la otra de New Japan, la otra de Japón, que está bien dura también. Y la de México, el consejo ese, el consejo mundial. La de Inglaterra, que está bien dura. Tú tienes que empaparte, para que tú sabes para dónde va a llegar tu personaje. Tu personaje ahora mismo lo que tienes es un año y medio, por ahí dos años. ¿Verdad? Voy para tres, sí, voy para tres. ¿Verdad para tres años? Papi, tu personaje es nuevo, es un bebé. Papi, tiene que enfocarse y ver, ver atrás. Ah, cabrón. ¿Entiendes? Ponerte a ver a MJF, está bien pillo, todos los chamaquitos nuevos, cómo lo están haciendo, y los chamaquitos nuevos que están saliendo son de AEW, no son de WWE. Sí. Porque si está en Esti, qué sé yo, y sale el nuevo, pero... En Esti está dura. Como personaje, me gustan más los AEW, Samiguevara. Sí, sí, los más mixtos, o sea, los duros en... Sí, exacto, en Miguel, en muchas cosas, muchas cosas. Yo cuando, pero las veces que he visto AEW, las divisiones en pareja, me gusta más que WWE, eso sí, porque están los hermanos John, o el tal, este... Sí, está bien de FTR. Ajá, está bien. Yo voy a hacerle un posquelucha, voy a hacerle un posquelucha, le voy a hacer caso, yo voy a hacerle un posquelucha. Nacho, sí, esa es dura. Pero tiene que saber, porque si va a... Lo voy a poner a ver, lo voy a decir aquí, me voy a poner a ver AEW. Ah, sí, Astivo, Astivo, eso es lo que quiero escuchar. Astivo, ¿cómo ir a máscara en la casa? ¿Tienes una lucha cuándo? El 19 de agosto, CWA, cancha a Bolli en Levitown, voy por primera vez por un título, por el campeonato de Puerto Rico, y vamos a engancharlo ahí, papi, te lo juro por mi vida. ¿Cuándo gane, lo vas a traer para acá? Sí, papi, pero para que haga el de estos, el chamaco es bien bocón, me gustaría que estuviese aquí, me invítalo. Dale, dale, avísame antes de la pelea o después. Un face to face, porque él ronca de que yo soy un lambón tuyo, que tú no has hecho nada más que estar discutiendo con reggaetoneros. Él dice que los de Cacerio no tienen taquillas para... ¿Cómo fue que él dijo un live? Que los de Cacerio no tenían 12 pesos para pagar una taquilla, él no vive en Puerto Rico, él pone la placa de Puerto Rico en el piso. O sea, el tipo está, el chamaco está al garete. Y pues, está mordido porque ganó una bronca boricua el fin de semana pasado y me gané la oportunidad. Sí que si tú te dejas, es un pendejo que te dejas. No, no, papi, no, yo espero que todo el corillo esté activo, o sea, es como que, eso es para que la gente vea que, o sea, la consistencia, me frustré, me volvieron y me levantaron, o sea, esto es lo que estoy diciendo, es derecho, es serio, yo me frustré porque los mismos luchadores me estaban trancando las puertas y me metían en el pie. O sea, me levantan de nuevo y me dicen, papi, vente para esta compañía, vamos a trabajar, ponte para lo tuyo, me puse para lo mío y yo creo que el primer influencer es retar por un título voy a ser yo, ¿me entiendes? Y que voy a lucir bien. Uy, no, no va a ser gallo. No, va a ser gallo. Los batazones con el bate invisible. Poniendose en licras con camisilla chavos. O un outfit de 30 pesos, cabrón, para pasar un aniversario de 50, más años que W. Activo, ya tú sabes, no hablemos más nada que después se encabronan y los luchadores se encabronan más. Vamos a hacer eso, vamos a hacer eso el podcast, así, ha hecho así. Activo, el portal. Cobi la máscara. Activo, ya tú sabes, ya lo tengo a los buscamaridos, espérate, que lo tengo a los bajitos. Esto no era, así le decían en los, así es que le decían en canales, tú te ponías unos cortitos así, ya lo tengo a los buscamaridos. Ah, chodo, yo me encojonaba. No entendía yo, ¿qué usted está hablando? ¿Cómo que a los buscamaridos? Yo no había un inocente, mano, eso en canales me dañaron. Desde la Academia Deportiva, el Villa, pere, dime, hijo. Dime lo que es la que hay, hijo. ¿Cuánto tiempo? Activo. Dándole al BCN, ya tú sabes, corriendo todas las canchas de Puerto Rico, cubriendo la liga más dura del Caribe, como le dicen. Sí, 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 como ha evolucionado la liga, de verdad, de Puerto Rico. Sí, yo creo que... Cubriendo los partidos. Yo creo que cuando nosotros nos encerramos en la burbuja, en el 2020, todo Puerto Rico estuvo viendo los juegos, no había más nada que hacer. Y luego sales de la burbuja, viene un Anueli con Pro Agresivo, Bad Bunny con Pro Santurce, los chamaquitos iban a la cancha por los artistas, no a ver los juegos. Y ese auge se creó ese año y ha seguido, mano. Cada año va subiendo más. Más artístico y más de esto, yo creo que es por la liga estar ofreciendo un buen baloncesto. La competencia está muy dura. Creo que todavía en marketing deben apretar más y... Pero, ¿sabes? Porque se puede llegar más... ¿Sabes? Esto va para largo. Pero la fiebre de baloncesto que hay, se está viendo en las canchas y qué bueno que está pasando todo esto. Es bueno, tú viste, chamaco, sacando páginas de básquet, por la calle, callejero, hay básquet superior, es el del NBA, es el europeo, todos los básquetes tienen fuerza. Así mismo es, como tú dices, una cosa lleva a la otra y como mismo estamos viendo el crecimiento del baloncesto superior nacional, estamos viendo esas páginas como Easy Splash, que fue uno de los que estaba viendo hace poco y vi una entrevista y él dijo, yo me motivé por los likes de Benny para que tú veas cómo son las cosas. Y el chamaco lo dijo y tú vas a las canchas y los chamaquitos se identifican con ese contenido también, ¿sabes? Que todo está subiendo. Y esto viene de algo, de que venga alguien, Nacho, mira, por ahí es que me voy a ir porque si estos pueden o estos están saliendo por ahí, tienen su pauta, yo quiero buscar mi esquina y mi vuelta. Y que más que el deporte, ¿verdad? Para aportar a los chamaquitos, para que se vayan por la vía, por la vía buena. Tú siempre roncas que las pegas todas después que pasan, no me das que tú decías que Carolina ha ganado. No, no, yo cuando empezó la, yo hice el braque, obviamente hacemos el braque siempre cuando empieza la post-temporada. Nadie me puede decir que digo. No, los únicos que daban a Carolina campeón eran los de Carolina, obviamente, pero ya cuando... ¿Hasta dónde tú los tenías, semifinales? No, a Carolina, cuando hice mi braque, el primero de playoff, el que es, yo los tenía eliminándose con quebradilla en la primera ronda. Claro, pero... Sí. ¿Por qué este break? Pero es que tú te enfrentas a... En el papel no se veía. Tú te enfrentas a Whiteside y te enfrentas a Brandon Knight y Carolina fue un equipo, como ellos mismos han dicho, ellos llegaron último, ellos enfrentaron el primer lugar y tú dices, coño, el último lugar, enfrenta la... ¿Cuál fue la fortaleza? La inspiración... La inspiración, ese equipo dio un giro desde que a casi mitad de temporada cogieron a Mike Scott, ese tipo jugó en B.A., nueve años, o sea, ese tipo jugó nueve años en B.A. y cuando ese tipo llega al equipo, el equipo hizo un giro completamente y cuando vamos a los playoff, George Conding fue otro jugador, bacho, ese tipo empezó a gardear como un demente, dándole cinco tapones a Brandon, a Whiteside y a Cozy le daba dos o tres también, ¿sabes qué? Ellos se pusieron para eso y yo creo que la inspiración de tener a Bismo Carmona y a Filiberto, que nunca habían quedado campeones y ser del pueblo, eso también le dio un empuje extra a ellos. Sí, sí, fueron muchas cosas y el de Lloren, el de Lloren, que también llegó ese... Yomar, cuando llegó Yomar, yo fui a ese juego, y yo fui a ese día a Carolina y yo no pensé que él iba a estar, porque lo cambiaron ese mismo día. Cuando llegó temprano, él estaba, yo lo entrevisto y yo le digo, mira, una entrevista. Papi, ese tipo las mete demasiado y tiene un corazón así. Ahí tú te das cuenta que los chamacos... Y en Ponce no lo usaban. En Ponce no lo usaban. Y un mensaje que quiero dar, chamaquito que me escucha, chamaquito de cacerío, que tienes talento, papi, tienes que darle duro y puedes hacerlo porque hay un ejemplo vivo en Yomar y Yomar ahora mismo está dando de que habla lento Puerto Rico. Y es porque él mismo dijo, yo lo voy a hacer. Y ahora le cayó la boca a todo el mundo y en la final no fallaba. Tres y tres y todavía siguen dudando de él. Pero y el flow de boom. Eso está bien para ti. Chay Malqui lo hacía. La realidad es que quizás el ejemplo, las redes sociales, al grabarlo, subirlo, es un mal ejemplo. Pero eso lo está haciendo en la cancha. Él no es que él va a llevar eso afuera de la cancha. Eso es una celebración. Quizás no está bien apuntar al otro jugador. Pues el que ahora viene y la guarda. Normal. Es una celebración. A lo mejor viene con eso desde la calle. Sí, no. Y es un chamaco humilde. Que a lo mejor la gente lo tilda de una cosa. Pero la otra es puro codillo. Mano, es que no saben la historia de él. Hay que saber lo que él vivió. Mucha gente habla de él, lo juzgan. Pero tú no sabes lo que él vivió para que él llegue a ese momento. Y ahora, me lo digo. Y ahora yo soy campeón 2023, ¿me entiendes? Y es duro, es duro ver esas historias. Anillo en BCN, ya con eso. Y quién sabe si en un futuro lo vemos representando a Puerto Rico. Porque es que las mete mucho. Demasiado, de los más que las mete. Pero la disciplina, yo estoy jodiendo con los indisciplinados. Pero está. El chamacito para mí, yo lo conozco. De verdad, nunca yo lo he visto que sea indisciplinado. Por lo menos yo lo conozco. No es indisciplinado. No es indisciplinado. Eso es parte de la gente de nosotros. De la emoción de nosotros. Así es que somos. Como eso que pasó, que él está ahí arriba. El chico lo está jodiendo. Somos de casa de Dios. No nos vamos a dejar joder. ¿Entiendes? Y lo de la disciplina. Quizás tiene 22 años y lo puede mejorar. Pero quedó campeón. Y al otro día está entrenando en gimnasio. Subieron un video. Estaba entrenando al otro día. Sí. Tú sabes que tú dices, está puesto para esto. Porque queda campeón. Se amanece. Estaba entrenando al otro día. El COVID. Como mentality. Yo mal cruzado. Vamos a lo que viene en V.A. ¿A quién tú es en V.A.? Descabronando. Ese equipo de Denver, si se mantiene con ese núcleo, son un equipo bien difícil de ganar. Sí, porque es que llevan años tratando, ¿verdad? Yo creo que pueden repetir. Creo. Vamos a ver cómo viene Fini. Repetir. Y con Tiffini. Y ahí van a decir, hay que hacer un equipo para tumbar este equipo. Como ha pasado con LeBron. Se unió Boston. Este chamaquito ya no va a estar llegando a las finales. Después hizo un equipo para tumbar ese Miami. Para tumbar ese. ¿Me entiendes? Sabes que se crean equipos para tumbar otros. Claro, claro. Y yo creo que aquí van a aprender este año otra vez, si se da lo mismo y no se lesiona a nadie, que puedes repetir, Denver. Si no, y ahora mismo no es un secreto que todos saben que el equipo de Golden State ya está en edad. Que los jugadores, la química no fue la mejor. O sea, que no es el equipo que estaban viendo hace dos años. LeBron siempre va a ser lo de él. Los jugadores que caigan alrededor de él. Hay que contar con LeBron. ¿Qué es el que tú crees de dónde tú lo llevas? ¿No? ¿Ni en semifinales? Es que hay que ver cómo le va la temporada, la salud de Anthony Davey, el mismo LeBron que ya está en edad, cómo se mantiene. Que de hecho lo vi aquel día. Harden para ese equipo, ¿no? No creo. ¿No te gusta? No, no. Harden es un jugador. Ray John es el que cae ahí, Ray John. Y Harden es un jugador que es como más de... ¿Y Lidl da ahí? Lidl me corre, fíjate. Es un tipo que tiene clutch. Y mira esto, Harden, vamos a decir, Harden, LeBron. Harden, Davey y Green. Un Dream Team ahí. Es un Dream Team. Ese es un Dream Team y ahí se aprieta la cosa. Pues tiene Austin Reeves que jugó muy bien también. Y tiene esos jugadores. Tiene su banca, Shimura. Sí. Jugadores de rol que jugaron muy bien el año pasado. Reducer. Sí. Los mismos Clippers es un equipo que hay que contar con ellos. Sí. Muchos equipitos duros. Va a estar la NBA ahí súper buena. Pero, fíjate, ese Dream Team no da más. Hay que verlos jugando. Sacramento se ve bien. Claro, hombre. ¿Quién va a tirar Brandon Bill? Este... Booker. Kevin Durán. Demasiado. Demasiado de mucha bola. Pelota ahí. Demasiado. Y en el este está bueno el este. El este está bueno también. Sí, yo creo que... Wookiee decepcionó el año pasado, pero como quería contar con ellos. Es lo mismo. Miami se había... Lo habían doble este. Lo habían barrido. Y llegó... El día antes. Miami fue barrido por Milwaukee mismo. En la serie anterior. Y en la que pasó ahora. Ellos ganaron. Y... A la final. O sea, es de que... El este es así. El este yo creo que es, pues... El 24 de octubre empieza... El más healthy que esté. El más healthy que esté es que llega. Sí. Eso es lo malo de la liga ahora que... Que de las lesiones y all day to day. Sí, eso es... Ya tú sabes, todo ha cambiado. No es como antes, pero... Que son de la liga. Es que tú crees que los novatos... ¿Quién tú crees que va a tener el hype? Ya no. Ese que cogió San Antonio. El primer pie es lo que están hablando todo el mundo, mano. Porque es que... Yo creo que no... Lo que pasa es que es muy flaco. Hay que esperar que su cuerpo... Es que lo con su cuerpo... Es que... Pero ese... Ese puede... Puede competir porque no jugó en un nuevo. Ese va a ser el nuevo a todo el año para mí. Y creció en el cuerpo, ¿me entiendes? Sí. Pues yo par de libras. Si no se lesiona, porque se lesionó con LeBron. Aquella estupidez. Sí. Porque son de plástico estos chamaquitos. Pero va a estar muy interesante. Y lo mismo Orlando. Orlando es un equipo... No es para contar con ellos, pero es un equipo joven. Que... En par de años va a dar de que hablar Detroit. Tiene par de jugadores jóvenes. Y en par de años, pues, hay que seguirlo. Porque esos núcleos que se crearon, como el de Boston, cuando cogieron a Tatum. Y ahí Len Brown, Golden State, que cogió a ese núcleo de Curry y Thompson. Y no empezaron a ganar tiempo. A LeBron, a LeBron, le afectó rumbo al GOAT. Le afectó esta más vida con Denver. Le afectó. En el GOAT Conversation. No, no. Yo entiendo que no. 4-0. No le afectó. Pero ya en la edad que... Porque ahora que hizo el récord de puntos, que eso le dio... Lo puso ahí con Jordan. Pero yo creo que la edad que se está... Sí, pero 4-0 son 4-0. Pero el equipo de Denver jugó bien imposible. También, Nacho, Denver estaba... No, coño, Miami ganó uno, mamo. Coño, Miami. Miami es un equipo de Baleica. Hombre por hombre. El Joe que en este playoff hizo lo que tenía que hacer. Está número uno en el mundo ahora mismo. Sí, se reivindicó. No había ganado. No había ganado el mundo ahora mismo. Y tenemos... El Joker. Con ese campeonato, sí. Porque ya había ganado los MVP. Faltaba eso y se consagró. Ahora dijo, voy a descansar. No voy a jugar la Copa del Mundo. Que nunca. ¿Y usted fue robado? No creo. No, es que el MVP ahora que no se lo vieron. Ajá, pero... MVP lo merecía. Ocho, era sola de Jockey. ¿Tú crees? Pero MVP se mantuvo saludable. Lo que no había... Lo que no la había... Pero el playoff se vio, te lo estoy enseñando. Yo soy el MVP del mejor jugador. El más valioso de la liga soy yo. ¿Sabes por qué? Porque llegué campeón y estoy jugando mejor que en mis mejores años que llegó MVP. Sí, pero la NBA ahí tiene un problema porque siempre se dan llevar por el MVP por lo que hizo la regular nada más. Porque no se la querían dar porque la Rivel es el único récord que tiene un hombre blanco. La Rivel los tres MVPs corridos. Entonces se lo van a dar a alguien, igual con MVP, con alguien de afuera. Sí, de otro país. Yo creo que ahí fue que no lo quise rondar, pero ese MVP era de... Lo demostró ahí con el The Final. Sí, sí. Ese equipo está bien difícil. Yo creo que si se mantiene saludable, puede repetir porque es que Mew Rai... Y este torneo ahora que hay también va a ser como una copa. Flow de Almadría, sí, allá en Europa. Tiene un formato que va a ser de Flow Copa. Va a ser un campeón, va a ser un campeón como una copa de NBA y que va a ser... Van a cambiar el mismo formato de siempre, que eso lo deben hacer aquí también en BCN. Hacer un otro campeonato dentro de otro. Va a ser una fase de grupo, los primeros 19 juegos van a jugar pam, 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 pam. En eliminación sencilla. Como esto. Y al último va a haber un campeón. Como si fuera un mundial. Sí, va a ser el campeón del mundial. Va a ser el campeón de la copa. Sí, es una copa. Eso es bueno porque le da más al fanático, le da más experiencia al fanático. Y si es tan healthy temprano, ah, ya lo ganaron esto, pero ah, porque se rompió, ¿entiendes? Sí. Va a haber mucho que debatir y va a ser interesante. Eso es como cuando, si lo vemos en la copa mundial de soccer, algo así, como un formato así. Sí, el mundial de clubes también viene, el mundial de clubes grande, global, mundial. Eso también viene, 32 equipos. Va a estar demasiado, eso va a ser en Miami. Y ahora la copa mundial. Y Messi que está en Miami y Messi es anfitrión. Todo eso lo hicieron de Messi por algo. Claro. En el mundial de clubes, eso va a ser increíble. Eso está a otro nivel. Y cosas buenas, deportivamente están pasando muchas cosas buenas. Demasiado. Y ahora lo que pasó con el mundial de soccer, que están llevando esos jugadores para allá. Demasiado mucho dinero. Viste lo de Mbappé, lo que le van a dar. Wow. A Mbappé le ofrecieron 770 millones por un año. 770, pero no quiso. Sí, porque no lo va a aceptar, porque no le conviene. A Kobe también le ofrecieron 500 millones una vez hace algo. Cablo. Y tú sabes qué coño a decir que no, porque estás en Tupic, tú no te vas a ir de salida. Unos 400 era para aquel tiempo a la Kobe. Y eso es para allá, para donde hicieron el mundial, ¿verdad? Sí, no sé quién fue que le... Eso de los chavos es para allá, donde hicieron el mundial de soccer, ¿verdad? Para esa área de allá. Exacto. A veces hacen esas ofertas para roncarles, chavos. Eso es lo que están haciendo los árabes. Porque con Messi fue lo mismo. Le ofrecieron que se hagan 400 millones por año. A Messi no pasó nada. Ahora viene este club a 700. A veces los roncan y ofrecen, sabiendo que no van a decir que sí, porque los auspicios, tu credibilidad, tu estatus es en esta liga, no en esa liga, que de ahí tú no vas a ganar nada. No hay Champions, no hay nada. Pero ya eso lo juro, pero no les está importando. Los árabes no les está importando. Se están robando los jugadores. Ya tú ves que de aquí a 10 años, los duros van a estar acá. De verdad, los árabes, por el dinero. El dinero es lo que habla. Los duros van a estar acá. Claro, si ya se llevaron a Cristiano. Imagínate. Ahora, en Samé, ayer empezó el BCN femenino. Háblame la despertativa. ¿Vas a estar cubriendo el BCN? Sí, voy a ir a par de juegos. Carla Cortillo va a estar dirigiendo a las cangrejeras, el equipo de Moca, el equipo campeón. También hay que ir a cubrir lo que está Jenny Felonil. Carolina con Taira Meléndez, que estuvo trabajando también en el BCN con los muchachos en el equipo. Felicidades por ese campeonato. Tony Ruiz va a estar dirigiendo el equipo de las ganaderas de Atillo. Va a estar bueno el femenino. Y nosotros como prensa tenemos que ir a cubrirlo para darle esa exposición a las muchachas. Porque ahora mismo el equipo de las muchachas, a nivel mundial, está mejor rankeado que el de los varones. O sea, que hay que darle esa exposición a ellas que nos tienen en el mapa. Y eso no lo sabe mucha gente. No, las nenas ahora mismo, el equipo femenino de Puerto Rico, es de los mejores en el mundo. O sea, está ahí batallándose, clasificando a mundiales. Y yo creo que hay que darle esa exposición. Qué duro, gracias por estar aquí. Y que venga más a menudo a la sala de venia, hablando de los deportes, las cosas que están pasando. Estamos activos, viene algo de NBA por ahí pronto. Estamos activos, vía PR, el portal, tú sabes. Volvemos, ya tú sabes, a la sala de venia. Esto es un nuevo... O sea, esto ya estaba, pero volvemos de nuevo porque están pasando tantas cosas en el género. Que Pamela tenía que volver aquí, tenía que volver a su estudio. Y de vuelta a su casa. De vuelta a casita. Fiesta de manía. Así mismo y todo. Hay muchos chismes, hay muchas cosas pasando. Hay demasiadas noticias. Si a ti te gustan las noticias, quédate pendiente porque está caliente esto. El género está como que demasiado de mucho, mucho, mucho contenido. Tiene como que demasiado drama y demasiada la misma es. Mucha como telenovela, como que desamora. Y lo menos que tiene música. Literal, yo estoy esperando todavía una pelita de álbumes. Que estos tres artistas, si tienen álbumes el mismo es para ver quién jala más. ¿Qué es lo que está pasando por ahí, por las redes? Bueno, hay demasiada cosa, pero lo que sucedió hoy, que está un poquito fuerte, pero un poquito no. Todo el mundo está hablando de eso, es lo del UAL. Bajaron al UAL del Pacto Remix. Sí, eso es algo que es una práctica que pasa en el género. Que a veces tú te discutes, peleas, te bajan. Un artista ahí se baja. Tú tiras un comentario. Llega el otro artista. Mira, papi, pero ¿por qué estás tirando comentarios? Pues bájame o bájalo. Pero Llega el otro va a tirar tiradera por culpa de eso. ¿Tú crees que se haga con una tiradera? Eso fue lo que puso en las redes sociales. Ya Noel zapateó, dijo yo estoy bien con él. David dijo yo arreglo con él. La pregunta es para quién es la tiradera que él dijo en sus redes sociales. Uh, tú te imaginas que le tira a J. Willis o a Jade. La tiradera viene. Según él, él roncó que es el único artista con ciertos números. No sé si es con Jade, ni David, ni Noel, porque eso es con los que pasó el tema. Porque los que tienen el power del tema son los J. Willis y los de su productora. Y el problema es con ellos. Que yo no sé por qué le dicen, ah, me están metiendo el pie. No sé, se tiene que picar porque los dueños del tema son los que lo bajaron. Ellos tienen su razón. Ellos tendrán sus razones, pero luego él dijo, no, aquí me bajaron y aquí hay pelea y aquí hay tiradera. Hasta a mí me empezaron a tirar un montón de comida que tuyo, pero que hicieran el pacto en la página, el pacto Challenge. No es que yo tenga que ver con pasto ni nada, ni el tema es mío, ni nada. Bueno, pero las tiraderas están de moda. Tú estuviste en una hace poquito también. Sí, sí, ya. Esto me pica, este tema me aplica. Las tiraderas están de moda porque recién te puso a Coscu. Vamos por aquí, tenemos a Coscu, el dominio, a Cirilo, a Capela, a Profeta, a Faraón Locheidi. Puso a Benny, puso a todo el mundo a tirar por aquí. Esto fue tiradera, 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 tiradera. Regresó el deporte. Hay una barra que él dice que la gente siempre me lo escribe a mí como, ah, si los menciono, les doy de comer un mes. Que me puso eso en una barra. Lo escuché, lo escuché. No es que no menciono así, no es que no de comer de un mes que tú estás, tú sabes a quién tú mencionas. ¿Entiendes? No es que tú lo haces, es que tú lo haces por algo. Y es para eso mismo, te vas a hacer. Es que él viene tiradera hasta tiradera, cada dos meses te tiene una nueva, te tiene una nueva. Cógelo suave. Y más tú que le tiras al género urbano, que puede ser que yo te mandé el rafagazo porque tú la tienes con nosotros. Pues hay que mandarte, ya antes venía. Tiraba, zumbaba, todo el mundo se escondía y volvía a salir, iba a sacar un disco, le tiraba al género, se escondía, sí, todo el tiempo. Ya llega el momento que él es como el abusador del barrio, dándole a todo el mundo, todo el mundo le tiene miedo hasta que viene uno, buc, le mete. El otro, buc, le mete. Y después la chery del barrio, porque todo el mundo supo que lo que era un trilly, ¿entiendes? Ay, residente, residente. Eso pasó con él, él se equivocó y quiso tirarle al género y ya no estamos en los tiempos de antes, vienes a tirarnos, te vamos a... Ya la aprendió, no se va a quitar de las tiraderas, tú me dices, si no se va a quitar. Sí, pues sí, coño la aprendía, cabrona. De adentro y de afuera, porque hasta los venezolanos le mandaron. Así mismito es. En España, en todo el mundo. Fuera de las tiraderas hay un tema bastante delicado porque yo soy fémina, pero hay que tocarlo y es lo de Nati Natacha. Sí, 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 sí. Hay unas fotos bastante calientes, unos mensajes que dicen que no son para Rafi Pina. Hay gente diciendo, no, eso es para Rafi, pero están disimulando. ¿Qué tú opinas de todo esto? Es algo que, en verdad, yo me quedé hasta frisado. Yo dije, diálogo, pero ¿cómo subieron una foto de ellas nubas? Porque, o mitad de foto, eso está feo, no sé. Yo dije, un plan de medio, un tema. Así mismito es. Porque yo dije, una foto. De que es infiel, de que... ¿Tú me hagas que hacer un marketing o algo? La nueva canción de Nati Natacha, infiel. Y yo dije, no, se fueron a fuego, ¿me entiendes? De conversaciones que, pues, son privadas, como quiera que sea, son privadas. Oye, pero en eso de marketing, Rosalía lo llegó a hacer con la canción de Despechada. Ella llegó a bajar un par de fotitos, las bajó, y luego sacó la canción de Despechada. Y todo el mundo, oja, se dejó de robo y simplemente fue algo de marketing. Sí, 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 también. Eso es lo que está pasando ahora mismo, que tú no sabes si es verdad o no, pero que eso se fue tan a fuego que yo dije, diablo, Nati. No sé, se ve como con una agenda o algo feo. Alguien le dijo, al esto, pongan esto, los medios. Se ve feíto, pero lamentablemente es una de las situaciones. Y otra situación es el desamor que hay en el género. Todo el mundo se está dejando. Sí, sí, eso es Ravio y Rosalía, ¿verdad? Ravio y Rosalía, Luyan y Zuleika. Yo no sé, primero, primero, primero fue Karol G. Después vino Shakira, que no tiene que ver más o menos, pero fue noticia. Sí, que hace tiempo esto viene pasando. Para mí que yo te hice, si me dejo, pego más. Es como que coger las relaciones. Estoy bajando números, me dejé subir números para ver qué canción. Cuando salga una canción junto, esa canción sale volá. ¿Quién no los quiere ver juntos? Hace poquito ya sacaron el álbum junto, LP. Sí, sí, sí. Es raro, es raro esto que está pasando del género, porque esto de las parejas está muy, muy, muy close. Y ahora todas están solteras. Ahora se empiezan a unir con otros hombres. Después de eso, son más parejas. Y los otros chamacos con otras mujeres son más parejas. Sí, papá, papá. El mundo del morbo. Que el mundo del morbo me haga música. Porque tú sabes, un montón de mujeres empoderadas. Luego, un montón de hombres que si solteros viven mejor. Yo quiero esa musiquita. Yo quiero ponerme el audífono y tú sabes. Es que esa es la cuestión, que ya no es música. Ahora es el bochinche aquel, que si te cachas, que si hay língua de esta preña. ¿De nuevo? Eso dice, no sé. ¿Usted te imagina? Eso está fuego. Son como que capítulos de Netflix que siguen, siguen más, más. Esto es una telenovela que nunca acaba. Es una telenovela que si tú te acuestas a dormir y dices, ya yo sé todos los chismes que hay en el género. Te levantas, te peleaste 15 chismes más. Y son tantas noticias de embuste y de verdad, que tú no sabes ni qué creer. Porque al final, claro, esto es de verdad. Ah, esto era un tema. Ah, esto era de embuste. Ah, esto lo pusieron. ¿Tú sabes lo que hizo uno en el revés? Decir que tenía SIDA. Países Viral. Que le apegaron el SIDA, que conocía a la chamaca, que, coño, hasta donde tú llegas, ¿me entiendes? De que hemos llegado a un nivel de que yo no sé qué es verdad o qué es embuste. Ah, sí, hay niveles. Y hablando de embuste, hay la religión. Tú no puedes mentir. Los embustes no existen. Y Larry Over lo puso un poquito fuerte con todos sus comentarios. Porque dijo que la música, que si el merengue, el reggaetón, la salsa cristiana, eso no es de Dios. Pero entonces, ¿cómo yo escucho música de Dios? Si no me gustan los tin, 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 tin de ellos. Yo entiendo que, Pamela, hay música como un heavy metal. Uno va a cantar a Dios en un heavy metal. Porque ya es algo oscuro. Así mismo es. Es un maleanteo. No cabe ahí. Tú no vas a tirar una alabanza a Dios. ¿Me entiendes? Así mismo es. Y ahí vimos que no va. Y ahí yo le doy la razón. Pero los coritos de la iglesia tienen alcohol de merengue y de salsa. Tienen alquito. Y si simplemente no le están tirando demasiado fuerte y te tienen un ritmo sano, pero que es como pegajoso, ¿por qué no puede ser de Dios? Y ahí mismo se le tiró, si no me equivoco, le tiró Funky porque tú me estás diciendo que entonces las redes sociales no son de Dios y aquí estás tú tirándole a la gente que habla de Dios. Real. Estás doble cara porque si el reggaetón no es de Dios, las redes sociales no es de Dios, pero ¿por dónde tiraste el chisme? No hace sentido, no me cuadra. Sí, sí, hay cosas y hay cosas. Yo creo que él quiso llevar un mensaje como que ah, el reggaetón, el trap, porque son hechos bajo eso, nacieron bajo el pecado o llevar un mensaje pecaminoso. Así es el mito. Y ahí yo lo entiendo en eso, pero decir que toda música no, porque en los mismos coritos de la iglesia tú me vas a decir a mí que eso no edifica, eso es lo más lindo que hay. Me vas a decir tú que todos los católicos o religiosos no pueden escuchar música. La música para lavar es lo más lindo que hay, tú me vas a decir que eso... No, pero según él no, no existe, pero entonces en tu iglesia no puedes poner música. Pero también se la doy, que lo que él dice, ah, usted quiere ser raperos con cubanas, Dios no quiere artista, quiere siervos de Dios. Ahí yo se la doy porque ahí... Ahí tiene razón. Hay sus charlatanes, hay sus charlatancitos también, que lo que quieren es eso, ser artista, representando a Dios en un lado, en una esquina, donde hay gente, hay poco, y en una esquina de que nadie me toca, nadie me destona. Para poder coger un poquito la fama, pero entrando en el género, pero cogiendo un poquito la fama, pero o eres una o eres la otra, pero con Dios no se juega, eso está claro. No, Dios no se juega, Dios lo acaba rápido, ¿sabes cómo es? Yo le tengo un temor a Dios demasiado por eso mismo, porque es el que permite que todo pase y el de las vibras es el que es el papá. Amén, así mismo y todo es, así mismo y todo es. Tú sabes. ¿Qué más hay? Tenemos al Alfa que lo amenazan de haber comprado views. Sí, obviamente le quieren tumbar el canal al Alfa, pero yo no entiendo si todo el mundo compra views, qué views fueron, porque todos los artistas han comprado views, el que me diga a mí que no compra views es un bustero. Hay que ver la de esto, porque eso es un paquete que se hace de propaganda. Cuando digo comprar views, hay unas maneras de comprar views y otras maneras que no. Hay una manera que es como un anuncio, que es lo que tú te sales. ¿Cómo un ad? Y ahí si tú quieres le da, y ves la música, si no quieres, pues no le da. Y sigue de largo, ¿entienden eso? Y hay una manera que es uno views fraudulento. Yo creo que si no le han pegado el view a un montón de artistas americanos, Inglaterra, de K-pop, no te creas que dice un billón. El billón es completo orgánico. No te lo creas, por favor. No caigas en esas palaces. De toda esa gente, yo estoy hablando de todos los artistas como tú, no del alfa, porque yo no sé del alfa, pero lo están acusando y creo que es como una agenda con tal, porque está raro eso, porque si es por eso, todo el mundo tiene que tener el canal a todo el mundo. Mientras. Bueno, pero de canales que puede ser que comiencen y de artistas que pueden comenzar, está el vagón de Duars. Sí, sí, estamos dándole bien duro. Yo creo que hicimos un recorrido por Nemecio Canales, fue la primera parte. Gracias. 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 La cara es diferente. La cara es diferente. La cara es diferente. No tienes pegada. La cara es diferente. Una bolsa de esa pesa un montón de... O sea, una cara es ¡pam! Y ya ¡pam! Le tumba la cara. Diferente. Una bolsa, papi. La gente que boxea sabe eso. ¿Tú nunca te has puesto un suéter en tu vida? ¿Tú vas para el amor sin camisa también? A veces. A veces. A veces. A veces. A veces. A veces me la pongo. Papi, hecho malo, malo. Ese video está malo, bello. Entretenimiento, papi. ¿Y qué pasó? Yo, papi. Se fue viral, ¿verdad? Se fue viral. A propósito. ¿Verdad? Yo hago las cosas a propósito. Igual que me pongo la cámara en un ángulo así para ver, para parecer un enano. Para que la gente me diga enano y se vaya a viral. Es lo mismo. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿La cámara cómo? La cámara yo la pongo a un ángulo con un tripod, para parecer un enano. Todo el mundo me dice enano y se va a viral. De mil dólares. para que se metan conmigo se va a virar el punto de verdad y se vira la gente le gustó al gente crítico alguno le gustó no importa es el punto de esto en la saca dios tú estás enfermo los números los views y los views tú estás enfermo de números tú sacas views tú pones tiroteo y todo viral duro rompe tiempo de tiroteo yo porque a no gallo gallo lo puso y i y y y y g